Bienvenidos, bienvenidos. En nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario web en español titulado, cómo el aislamiento social, la soledad y la inseguridad afecta a las personas en recuperación de adicción y salud mental durante COVID-19 y qué hacer al respecto. Mi nombre es Ruth Yáñez y soy la asistente administrativa ejecutiva del proyecto del Centro de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Seré su anfitrónia para el seminario web de hoy. Antes de presentarles a nuestro expositor, por favor permítame proveerles algunas breves instrucciones sobre la presentación de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este seminario web se grabará y archivará para futura reproducción y próximamente la grabación estará disponible en inglés y portugués en nuestra página web. Las líneas se silenciarán durante toda la presentación para prevenir interrupciones. Cuando lleguemos a la sección de preguntas, usted tendrá la oportunidad de escribir sus preguntas en el cuadro de preguntas y se las presentaré a nuestro invitado. También les pediremos que completen una breve encuesta al final de este seminario web. Esta evaluación de satisfacción es importante para el trabajo que hacemos y nos brinda la oportunidad de mejorar nuestros esfuerzos de capacitación. Durante este evento, no proporcionaremos créditos de educación continua, pero le aseguramos que estamos trabajando diligentemente para ofrecerlos en eventos futuros. Para este seminario, le podemos ofrecer un certificado electrónico de asistencia por una hora de crédito si usted lo solicita. Comencemos. Permítale presentarles a la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, NALBA, por sus siglas en inglés. NALBA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. NALBA se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud mental y para llamar la atención sobre las grandes desigualdades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y la capacitación de personal de manera efectiva. El director ejecutivo de NALBA es Frederic Sandoval. Ahora, permítame presentarles a nuestro Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Este centro es parte de la red de los Centros de Transparencia de Tecnología en Adicción, ATTC, que es un recurso internacional y multidisciplinario para profesionales en el campo de los servicios de tratamiento y recuperación de adicciones. Establecido en 1993 por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMSA, la red ATTC está compuesta por 10 centros regionales nacionales, 6 centros internacionales de VIH financiados por PEFRA, 2 centros nacionales de áreas de enfoque y una oficina de coordinación de la red. Juntos, la red sirve a los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Mashal, Micronesia y las Islas Marianas. Los Centros de Transferencia y Tecnología de las Adicciones ATTC de VIH Internacionales sirven a Vietnam, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Ucrania. Aquí verá un mapa de los ATTC basados en Estados Unidos. El Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción tiene un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que presta servicios a estas comunidades. El personal de ATTC está compuesto por el Dr. Pierligi Mancini, nuestro director de proyecto, Maxine Henry, nuestra codirectora, y su servidora, Ruth Yáñez, asistente administrativa ejecutiva. Ahora, es el momento de presentar a nuestro estimado director, el Dr. Pierligi Mancini. El Dr. Pierligi Mancini es el director del Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción y del Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Con más de 30 años de experiencia en el tratamiento y la prevención de la adicción y la salud mental con sensibilidad cultural y lingüísticamente apropiadas, el Dr. Mancini es uno de los consultores y oradores nacionales e internacionales más solicitados. Sus áreas de especialización son la salud mental del inmigrante y las disparidades de salud. El Dr. Mancini fundó el primer programa de salud mental y adicciones para latinos en el estado de Georgia en el año 1999 para brindar servicios en inglés, español y portugués. Dr. Mancini, bienvenido. Es un placer tenernos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ruth. Y mil gracias a todos los que están aquí con nosotros. Me da mucho placer estar aquí con ustedes. Soy el Dr. Pierluigi Mancini y he tenido el privilegio de trabajar en este campo de salud mental y adicciones por más de 30 años. Los últimos 20 años me he dedicado a trabajar con minorías étnicas e inmigrantes. También soy una persona en recuperación de la adicción a largo plazo. Lo que eso significa para mí es que no he encontrado que sea necesario beber o usar drogas desde el 23 de abril de 1985. Gracias por acompañarnos hoy. Durante este taller, los participantes aprenderán cómo el aislamiento social, la soledad, la inseguridad afectan a las personas en recuperación. Entenderán los pasos para la recuperación y la resiliencia durante la pandemia. Y recibirán soluciones prácticas para fortalecer la recuperación durante el aislamiento social. Estamos pasando por un momento realmente difícil juntos y todos lo estamos pasando en nuestra propia manera. Es natural sentir estrés, ansiedad, angustia y preocupación durante y después de una crisis como el COVID-19. Cada persona reacciona de una manera diferente y sus propios sentimientos cambiarán a lo largo del tiempo. Hay que tomar conciencia de cómo uno se está sintiendo durante este tiempo y tenemos que aceptarlo. La separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad, el no poder salir, la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad que está sucediendo, son causantes de preocupación. Estudios han comenzado a demostrar que la mayoría de personas que se encuentran en aislamiento social registran efectos psicológicos negativos, incluyendo síntomas de estrés postraumático, confusión y enojo. Los mayores factores estresantes incluyen temores de la infección, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras y el estigma. Pero, ¿cómo ha sido nuestra recuperación afectada por el COVID-19? Las rutinas diarias han sido interrumpidas. Nos han limitado nuestras reuniones, nos han cerrado nuestras reuniones de apoyo. Nos han limitado grupos grandes. Nos han cerrado edificios donde nos reuníamos, nos han cancelado eventos. No nos podemos dar un beso, un abrazo o tener una charla íntima, personal. Nos han robado la oportunidad de darle la bienvenida a las personas nuevas que necesitan de nuestro apoyo. Y también de celebrar esos periodos de sobriedad y de recuperación que estamos tan acostumbrados de celebrar. Y mucha gente que viene con muchas esperas de recibir su reconocimiento público, su aplauso y sus abrazos. Es algo que va en contra de lo que hemos aprendido en nuestra recuperación, que necesitamos contacto con otros para poder mantener nuestro estado emocional saludable. La falta de vinculación puede provocar una sensación de soledad y agravarse especialmente en aquellas personas en recuperación de adicciones o de problemas de salud mental. Pueden aparecer pensamientos como, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo que hacer algo, si necesito algo? ¿O qué pasa si estoy teniendo pensamientos de recaída? Es importante tener en cuenta que no estamos solos, que hay muchos que están pasando por la misma situación y que tenemos que empezar a pensar de las posibilidades de establecer nuevas formas de cómo vincularnos. Quizás con personas a nuestro alrededor en las cuales nunca hemos pensado. De pronto vecinos que nunca hemos conocido. También a través de medios virtuales que hasta ahora no habíamos utilizado de esta manera. Los sentimientos de aislamiento y soledad pueden aumentar la probabilidad de depresión, presión arterial alta y hasta enfermedades cardíacas. El aislamiento puede hacernos sentir encerrados y agobiados. Pueden parecer pensamientos como, quiero salir a la calle, quiero verme con otras personas, que son comportamientos de riesgo. Tenemos que recordar lo transitorio de esta situación y recordar que hay posibilidad de realizar otras actividades en el mismo hogar que pueden ser importantes y pueden ser muy productivas para nosotros. Cada quien reacciona de manera diferente ante estas situaciones estresantes. Son diferentes las reacciones típicas que ocurren cuando hay que refugiarse en un sitio debido a un problema inmediato, una emergencia. Algunas de las emociones que podemos estar sintiendo incluyen ansiedad sobre la situación. La situación puede provocar sensaciones desagradables en relación a la insentidumbre. A su vez, pueden aparecer conductas y pensamientos que busquen huir de la realidad. Pensamientos como, me quiero solo quedar dormido hasta que esto pase. Lo cual no es realístico. Tenemos que intentar mantener una rutina, establecer una serie de actividades para realizar durante el día y separar un tiempo para relajarnos y divertirnos. También nos afecta por medio del miedo y la preocupación en cuanto a nuestra seguridad y la seguridad de nuestros seres queridos. De quienes incluso podemos estar temporalmente separados. La preocupación sobre sí podrá atender adecuadamente a sus hijos o a otros bajo nuestro cuidado. Podemos tener miedo de perder la salud, las consecuencias de la enfermedad, falta de recursos. También podemos sentir miedo ante una situación que se percibe como nueva y amenazante. La incertidumbre, la rabia o la frustración sobre el tiempo que tendrá que pasar encerrado y acerca de lo que puede también pasar nos afecta mucho. Esta situación no puede traer mucha tristeza, puede agravarse con el aislamiento y tener contacto reiterado con noticias negativas. También es vital compartir estos sentimientos con personas con las que nosotros confiamos en nuestro mismo hogar o a través de métodos virtuales. Nos puede causar frustración. La situación puede provocar una sensación de pérdida, de libertad, de dificultad en llevar adelante proyectos, de actividades personales que de pronto estábamos trabajando. Pueden haber pensamientos de no puedo hacer lo que me gusta hacer y de nuevo tener ese sentimiento de rebeldía que a veces nos entra. De querer salir y querer hacer lo que nos han dicho que no podemos hacer. Frente a esta situación novedosa estamos obligados a ser pacientes y debemos generar nuevos hábitos. El enojo suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de que está ocurriendo un hecho injusto. Puede haber pensamientos de que esto no es mi culpa, pero también podemos ver a personas que no están respetando las órdenes de quedarse en casa y de pronto pensamos que se están aprovechando. Eso nos puede provocar conductas irresponsables, como salir a la casa y reclamarles. Es importante recordar que ese no es nuestro trabajo. Yo soy responsable por mi propia recuperación, no por las acciones de otras personas. El hecho de no poder continuar en la misma rutina de siempre es un factor que desorganiza nuestra estructura. Y ya que perdemos la sensación de control, es importante recordar la capacidad que tenemos para reorganizar una nueva estructura. Lo hemos hecho antes y lo podemos hacer ahora. También podemos sentir temor sobre pérdida de ingresos o pérdida de trabajo. Y todos estos efectos pueden tener un efecto negativo en nuestra habilidad de dormir bien o comer saludable. También podemos pasar por diferentes cambios, incluyendo cambios en conducta, como el aumento o disminución en sus niveles de energía y de actividad, mayor irritabilidad, problemas para relajarse o para dormir, llanto frecuente, preocupación excesiva, deseo de estar solo la mayor parte del tiempo, echarle la culpa a otros por todo, dificultad para comunicarse o escuchar, dificultad para dar o aceptar ayuda y la incapacidad de sentir placer o divertirse. Muchos de esos pueden ser peligrosos para personas en recuperación. También podemos sentir cambios en nuestros cuerpos, como el dolor de estómago o diarrea, dolores de cabeza u otras molestias, pérdida o aumento de apetito, sudoración o escalofríos, temblores o contradicciones musculares y el sobresaltarse fácilmente. Y finalmente cambios en los pensamientos, como la dificultad para acordarse de cosas, el sentirse confundido, problemas para pensar con claridad y concentración y la dificultad para tomar decisiones. Todos estos síntomas pueden ser interpretados como excusas o razones para beber o usar drogas. Por eso es importante reconocerlos. Es importante que presten atención y aprendan a reconocer cuáles son los síntomas durante una crisis para saber cuándo tienes que tomar o utilizar alguna de las herramientas que vamos a discutir más adelante. Si la locura de la adicción se vive en soledad durante sus últimas etapas, la recuperación ocurre en medio de participación con otros. La resiliencia implica para el yo una vida con el otro. Una meta terapéutica interesante que permite prevenir recaídas en las personas que sufren de la adicción es la formación de la resiliencia. El concepto de la resiliencia ayuda a entender y promover el desarrollo positivo en situaciones percibidas originalmente como negativas y en retos potencialmente destructivos. Es la capacidad de responder a presiones y tragedias rápida, adaptiva, efectivamente, recordando y reconociendo dicha experiencia para enfrentar futuras adversidades. Es una capacidad creciente del psiquismo individual para enfrentar adversidades sin caer en situaciones de formación traumática. Hay muchos recursos para recuperarnos. Hay muchas maneras diferentes de encontrar la recuperación. Uno de los recursos es el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Y este libro dice, entonces nos vemos enfrentados con la prueba decisiva. ¿Podemos mantenernos sobrios, mantener nuestro equilibrio emocional y vivir una vida útil y fructífera, sean cuales sean nuestras circunstancias? La experiencia de evitar una recaída es formadora de resiliencia. Las personas en recuperación se cuestiona en qué está basado este éxito que se va volviendo repetitivo y justamente es en la resiliencia. El término resiliencia proviene de la física y se refiere a la capacidad que tiene un material para recuperar su forma inicial aún después de haber sido sometido a una presión que acabó deformándolo. Aplicado a los seres humanos, la resiliencia es la capacidad que tiene un individuo a un sistema social de desarrollarse positivamente a pesar de las adversidades. su objetivo es salir fortalecidos y transformados por la experiencia, por más dolorosa que pudiera resultar. Si bien encontramos personas que nos pueden parecer más resilientes que otras, podemos afirmar que la resiliencia es una capacidad que los seres humanos de todas las edades y que podemos aprender a construir. La resiliencia implica una relación con objetos internalizados que apoyen al sujeto para enfrentar distintas situaciones y que estos deben tener lo más posible de valencia positiva como para producir una restricción. Para producir resiliencia es útil que el individuo recuerde cómo se han dado los logros de independencia en las distintas etapas de la vida. No podemos olvidarnos de lo que hemos logrado que nos trajo a este punto en el cual estamos hoy en día. Podemos construir la resiliencia utilizando varias herramientas como buscando y poniendo a trabajar las propias fortalezas en vez de las debilidades, actuando sobre las soluciones y no sobre las causas del problema, sustituyendo la rigidez por la flexibilidad, estimulando la creatividad, enfocándonos en las circunstancias que se pueden modificar, no en las que no se pueden cambiar, restaurando la esperanza, manejando apropiadamente las emociones y reconociendo que el pasado no puede ser cambiado, pero que sí podemos aprender cómo está influenciado en nuestro presente para hacer hoy los ajustes convenientes. Otras herramientas incluyen construyendo un marco de relaciones interpersonales saludables. Tenemos que ser conscientes del tipo de persona que decidimos mantener alrededor nuestro. Tenemos que evitar personas negativas o personas que no nos van a apoyar nuestra recuperación, creando un clima familiar de apoyo y contención, afrontando adecuadamente al estrés. La negación es un peligro muy grande que tenemos y muchas veces nosotros por tratar de ser valiente negamos la existencia del estrés y es lo más normal que podemos estar sintiendo en una etapa como la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces tenemos que aprender cómo afrontar adecuadamente el estrés y el primer paso es admitiéndolo, aceptando la ayuda de quien la ofrece sinceramente, eliminando interpretaciones inútiles sobre los hechos y sustituyéndolas por otras que sean funcionales, aceptando el cambio como parte ingerente de la vida, dando un paso todos los días, aunque sea un paso pequeño, en dirección hacia el alcance de nuestros objetivos, personales y objetivos de recuperación y cuidando nuestro cuerpo y nuestra mente para que estén siempre a nuestra disposición. Podemos tomar las siguientes medidas para construir resiliencia. Para cuidar nuestro cuerpo, podemos tratar de comer alimentos saludables y bien balanceados. Podemos hacer ejercicio con regularidad, intentar de dormir lo suficiente. Podemos aprender más sobre las estrategias para el bienestar relacionadas con la salud mental. hay mucha información positiva de lugares que podemos confiar, lugares gubernamentales o lugares privados, pero que conocemos que nos puede traer información de cómo alcanzar este punto. nos podemos comunicar con otras personas, incluyendo amigos, miembros de nuestra propia familia, sobre cómo nos sentimos y cuáles son nuestras preocupaciones. Pero también, y esto es algo importante que muchas veces nos olvidamos, podemos compartir las cosas buenas, podemos compartir si nos sentimos bien, si hemos logrado alguna meta, si terminé de leer un libro o si pude alcanzar una de mis metas de recuperación durante este aislamiento social. Tenemos que mantener las relaciones saludables y establecer un sistema de apoyo sólido. También tenemos que recordarnos que es importante tomar descansos, tomar un tiempo para relajarnos y acordarnos que las emociones fuertes pasarán. Este periodo va a pasar. Podemos respirar profundamente varias veces y también recordarnos de hacer esas actividades que disfrutamos, que de pronto no hemos hecho en un rato. Es importante mantenernos informados porque hay veces que nos sentimos más estresados o nerviosos si pensamos que no tenemos información de qué es lo que está sucediendo. Podemos ver, escuchar o leer las noticias, pero tenemos que también tener en cuenta que durante crisis también circulan rumores y hay mucha información que no es en realidad lo que está sucediendo. Tenemos que verificar de dónde viene la información antes de que yo la tome al pecho. por eso recomiendo que vean noticieros que confíen o vean páginas de internet de lugares confiables para que ustedes reciban sus noticias. Pero evite exponerse demasiado a las noticias. de tanto en tanto deje de ver leer o escuchar las noticias. Tenemos que parar la obsesión de cada cinco minutos querer ver qué es lo que está sucediendo o querer ver más imágenes de la crisis por todo el mundo. Eso puede provocar angustia. La recomendación es que sí es importante ver las noticias pero podemos chequear una o dos veces al día. No tenemos que hacerlo cada cinco minutos. Y también es importante buscar ayuda cuando la necesitamos. Hoy en día se han relajado muchas reglas por todo el país para que se pueda proveer lo que se llama tele consejería o sea consejería por medio de teléfono por medio de internet o sea que hay consejeros disponibles que podemos alcanzar para buscar y recibir la ayuda profesional si la necesitamos. este fin de semana se reportó que más de 16 millones de personas en los Estados Unidos habían aplicado por beneficios de desempleo por haber perdido sus trabajos. Miles de negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a órdenes por medio de la ciudad o por medio de los estados y hay mucha incertidumbre sobre las posibilidades de que puedan sobrevivir esa crisis. Muchos negocios desafortunadamente ya han cerrado sus puertas permanentemente. El gobierno federal ha lanzado varios programas para personas y para negocios en estas situaciones. Para los que han perdido trabajo incluyendo a muchos que anteriormente no calificaban para beneficios de desempleo como artistas o trabajadores independientes meseros hoy pueden calificar para estos programas. Para negocios también hay préstamos y becas que de pronto no tienen que pagar. Son como regalos para ayudarlos a mantener a personas empleadas y a mantener los negocios abiertos. Los enlaces en esta página los llevará a esas oportunidades. Pero también tenemos que recordar que personas en recuperación tienen mucho talento y mucha imaginación. Y de pronto aquí hay oportunidades para algunos de ustedes a desarrollar nuevas ideas o nuevos negocios. El mundo ha cambiado y la vida va a funcionar de una manera diferente. Acuérdense, la resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de desarrollarse positivamente a pesar de las adversidades. El dedicarme a construir resiliencia me va a dar una oportunidad mucho más grande a mantener mi recuperación intacta y de pronto a crecer aún más. Así como comenzamos, les recuerdo que estamos pasando por un momento realmente difícil juntos y todos estamos pasando en nuestra propia manera. Igualmente, todos nos recuperamos y manejamos periodos de crisis en diferentes maneras. Si el miedo paraliza, el caos confunde y la incertidumbre provoca ansiedad y angustia, entonces les propongo que la información calma, la solidaridad tranquiliza. Para quienes están en aislamiento social, la recomendación general es establecer una rutina con espacio para el ocio y el ejercicio, informarse por canales oficiales como el CDC o SAMSA y no sobre exponerse a las noticias sobre el coronavirus. También se recomienda mantener el contacto con familia y amigos. Es importante permanecer conectados a través de redes sociales, pero de nuevo, con límites. Los vínculos, aunque sean virtuales, son el gran amortiguador del estrés. hay muchas cosas que puede hacer para mantener la calma durante el aislamiento social. Primero, confía en tu recuperación. Lo que has logrado hasta hoy vale mucho y no debes olvidar todo lo que has hecho para realizarlo. Tú te mereces ser feliz, tú te mereces la recuperación y tú te mereces estar aquí en medio de todo lo que la recuperación nos da. Utiliza tus herramientas. Has alcanzado tu nivel de recuperación cualquier nivel con el que te identifiques usando tus herramientas. Solo porque no puedes salir no significa que tienes que olvidarlas. Comience con cosas que usted sabe que le ayudan a relajarse, como respirar profundo, estirarse, meditar o rezar o entrénese con un pasatiempo que le agrade. Tómese un descanso entre actividades estresantes y haga algo que le entretenga después de realizar alguna tarea difícil. Haga cosas que disfruta como leer, escuchar música, hacer ejercicio o darse un baño. hable sobre su experiencia y sobre sus sentimientos con sus seres queridos y sus amigos. Y mantenga la esperanza y piense positivamente. Puede considerar llevar un diario donde anota aquello por lo que se siente agradecido o todo lo que le está saliendo bien, todo lo que va bien. Para encontrar apoyo podemos usar el teléfono, el correo electrónico, mensajes de texto y las redes sociales. En el mundo de hoy no hay excusa para no poder contactar a alguien. Estamos inundados con maneras de acceso para conseguir a personas, salas de chat, reuniones en línea, listas de teléfonos, líneas de emergencia, líneas cálidas, muchas otras maneras. Así que en realidad no hay excusa de por qué no podemos encontrar a alguien con quien hablar. Hasta las compañías de internet están regalando internet gratis durante la crisis a aquellos que no pueden pagarlo. Por lo tanto, no hay excusa. Solo requiere nuestra voluntad de hacerlo. Podemos buscar información precisa sobre la crisis para superar los rumores. Debemos enfocarnos en lugares confiables como el CDC. Podemos mantenernos en contacto usando FaceTime o Skype o la manera más popular últimamente Zoom. Podemos hablar con profesionales si nos necesitamos y de nuevo lo están haciendo de manera virtual. Y tomando estos consejos nos ayudará a mantenernos de una manera optimista y mantener una actitud positiva que es importantísimo. También podemos asistir reuniones de recuperación vía Zoom que hoy en día se pueden encontrar 24 horas al día. Un ejemplo es la dirección en pantalla pero hay muchísimas más su grupo de recuperación local probablemente ya haya comenzado uno. Hay grupos de recuperación para todos que dan la bienvenida a cualquier persona en recuperación de cualquier adicción o enfermedad mental y hay grupos específicos basados en los 12 pasos. Estos grupos están disponibles en cualquier momento y por todo el mundo. El comer saludable hoy en día también es más fácil. Si lo necesitamos podemos hacer arreglos para que nos envíen los víveres y suministros a la casa. Una comida saludable no demora más de 30 minutos en cocinarla. El hacer ejercicio no tiene que ser algo muy fuerte. Se puede hacer en la casa con tal de que nos movemos todos los días. No necesitamos todo el equipo de un gimnasio. Lo podemos hacer simplemente en nuestra sala o en nuestro cuarto. Si estoy tomando medicamentos debo seguir tomando los medicamentos de la manera en que el doctor me los ha recetado. Y podemos meditar y podemos respirar. Una nota para los que tienen hijos en la casa. Los niños tienen muchas preguntas. Muchos están confundidos, no saben lo que está sucediendo, han realizado que no van a regresar a la escuela y no van a ver a sus amigos para despedirse del año escolar. Se recomienda que haga lo siguiente. Tome el tiempo de hablar con ellos. Pregúntenle qué han oído sobre la crisis, de dónde lo escucharon, qué piensan ellos que por qué no están asistiendo a la escuela en persona. Esto le dará la fundación para poder hablar con ellos. Comparta con ellos la información que sea adecuada para para sus edades. De la confianza de que esto va a pasar y si nos continuamos a cuidar todos vamos a estar bien. Si les hace pregunta y no tiene la respuesta dígale que no tiene la respuesta pero que se la va a encontrar y cuando la encuentre le da la respuesta o si es apropiado pídale que les ayude a buscar la respuesta y háganlo juntos. También tenemos que dar buen ejemplo en nuestra casa. Si la regla es que no lavamos la mano por 20 segundos entonces todos tienen que lavarse las manos por 20 segundos. Esa es la manera en que le vamos a dar confianza a los niños. Ellos tienen que ver que nosotros también tomamos esto serio. Y si estamos hablando con otros adultos tenemos que tener cuidado que los niños no estén cerca porque si solo oyen una palabra o una frase y la entienden mal les puede dar mucho miedo y hasta puede traer pesadillas. ¿Y qué hacemos después de la crisis? Después de que se elimine la orden de mantenerse refugiado la mayoría de las personas puede que sí regresen a sus actividades normales sin ningún problema pero van a haber personas entre ellas niños que les puede ser difícil volver a esa rutina. Les pregunto ¿serán ustedes personas diferentes después de esta crisis? Si han perdido sus trabajos ¿qué pueden hacer ahora para levantarse? Si no han perdido su trabajo ¿van a actuar diferente en la oficina? En su vida personal hay algunos cambios que van a hacer y cuando regresen a sus reuniones de apoyo en persona ¿vamos a volver a ver a la gente abrazando de la misma manera antes de la crisis? Y para los niños hay que explicarles que se terminó el peligro y que lo que pasó no fue culpa de ellos trate que vuelvan a sus rutinas lo más pronto posible y aliéntelos a hablar o escribir sobre sus sentimientos pero no los presionen ahora los quiero invitar a una actividad de respiración para relajarnos de pronto algunos de ustedes están familiarizados con esta actividad y es una de mis favoritas se llama la técnica de respiración profunda el ejercicio 478 el ejercicio de respiración 478 es muy simple se puede hacer en cualquier lugar y puede hacerlo en cualquier momento se puede hacer varias veces al día la técnica de respiración 478 fue desarrollada por el practicante y profesor de medicina integral Andrew Whale es simple y vale la pena intentarlo es gratis es rápido y no requiere ningún equipo antes de comenzar siéntese con la espalda recta y coloque la punta de la lengua en el techo de la boca justo encima de los dientes y manténgala allí durante todo el ejercicio primero les voy a demostrar cómo se hace y después lo hacemos junto se comienza exhalando completamente por la boca todo el aire con fuerza que haga un sonido hush después se cierra la boca y se inhala silenciosa y suavemente por la nariz para obtener un recuento mental de cuatro uno dos tres cuatro mantenemos la respiración y se cuenta hasta siete y después exhalemos completamente por la boca haciendo otro sonido hush por un cuento de ocho después lo repetimos tres veces para un total de cuatro listos recuerde todas las respiraciones inhaladas deben ser silenciosas y por la nariz y todas las respiraciones exhaladas deben ser fuertes y por la boca comencemos y sus no 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 Gracias. Espero que les haya ayudado a sentirse un poco más relajados. Aquí hay una lista de recursos que se pueden usar durante tiempos de crisis o desastres y hay números y páginas de internet en inglés y en español. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Ruth, te devuelvo la presentación. Gracias. Net Martínez pregunta, trabajo con jóvenes que tienen una presión legal. Unos en medio de esta situación cumplieron con su acción correctiva. Aún están en hogares de sustitutos. Están con la ansiedad al máximo. Inclusive algunos han intentado evadirse. ¿Qué recomienda? Bueno, para los jóvenes es un periodo muy difícil el estar separados y muchas veces la dificultad es encontrar recursos porque hay muchos recursos limitados. Y depende en qué parte del país no estaba en la pregunta de dónde es esta persona o qué edad tienen los jóvenes, que ayudaría mucho. Pero de pronto si la envían por escrito le puedo dar una respuesta más amplia. Depende en esas áreas de en qué ciudad están y qué edad tienen los jóvenes. Muchas gracias, doctor Mancini. Este webinar, el ejemplo, y fue solo un ejemplo, era más que todo la pregunta que se hizo en esa diapositiva. No significaba que le estaba dando preferencia a un programa sobre otro programa. Como mencioné durante esa parte, hay muchas maneras de recuperarse y hay muchos programas que están basados en los 12 pasos o están basados en otras creencias y mucha gente ha encontrado la recuperación en diferentes maneras. Pero la razón que usé esa diapositivas era más que todo por la pregunta que se usó y le estaba dando era el recurso de dónde vino la pregunta y fue de ese libro del 12 paso y 12 tradiciones. Pero no fue para darle preferencia a un programa sobre otro programa. El programa de Narcóticos Anónimos también tiene muy buenos libros y es un programa que le ha dado recuperación a mucha gente. Muchas gracias, doctor Mancini. Muchas gracias, doctor Mancini. También Zeneida Brown, ella pregunta, ¿es posible crear o desarrollar resiliencia en una persona que siempre ha tenido trauma en su vida? Yo pienso que sí. Una persona que ha tenido trauma en su vida, aunque ellos no estén conscientes, pueden desarrollar resiliencia porque si se acuerdan, la resiliencia nos está supuesto a dar una fortaleza y de verdad no tiene que ver con exactamente qué fue lo que nos pasó. O sea, nos ha podido pasar un trauma fuerte o cualquier otro tipo de problema emocional, físico, personal, familiar. Lo que es importante es qué oportunidades puede tener esa persona para tener la oportunidad de desarrollar la resiliencia. O sea, mucha gente lo tenemos dentro de nosotros, el poder salir adelante. Pero no todos tenemos las mismas oportunidades, el mismo grupo de apoyo, el mismo acceso a ayuda psicológica, ayuda de consejería para poder tener el ambiente de desarrollar esa resiliencia. Gracias, doctor Mancini. También quiero recordar al público que si quieren nuestra grabación y la presentación del día de hoy, esto lo puede, puede visitar nuestra página web y la pusimos en la cajita del chat. O también puede ir a nuestra página, a nuestro canal de YouTube y ahí es donde encontrará todas nuestras presentaciones. Tenemos tiempo para una pregunta más. Verónica Román pregunta, ¿cómo deberá hablarle un hijo a un padre alcohólico y drogadicto que no acepta el daño de sus sustancias y cómo puede ayudar el hijo a su papá? Bueno, el, depende en, hay muchas cosas que dependen en esa pregunta. Un hijo puede ayudar a su papá que tiene problemas con alcohol, pero depende en la edad del hijo. Hay una gran diferencia un hijo adolescente a un hijo adulto que le pueda hablar al papá. He visto casos en que hasta hijos adultos tienen dificultad, especialmente en nuestra comunidad hispana. Tenemos tanta, tanto respeto por nuestros padres que el traer un tema como alcoholismo a nuestro padre es algo sumamente difícil. Y hay que hacerlo de una manera que sea muy conocida con el apoyo de expertos para poder tener éxito en cómo traerle esa información a nuestros padres. O sea que depende en la, en la, en la edad del hijo de cómo le va a hablar a los padres. Y también en, en la situación, ¿no? ¿Qué, qué tanto ha avanzado la enfermedad en ese padre? Si es una situación que ahí está comenzando o si es una situación que está muy avanzada. O sea que hay muchas áreas en la cual sería mejor hablar con, con alguien que le pueda dar más información sobre el caso para que le pueda dar un poco más. O si me envían un mensaje, ahorita le damos mi información, le puedo dar una respuesta más amplia. Gracias. Muchas gracias, doctor Mancini. Este, gracias por todas sus preguntas y aportes a nuestros participantes. Doctor Mancini, gracias por esta presentación y por consintetizar a los participantes de la importancia de este tema que día a día afecta más a la comunidad latino-hispana. Gracias por todo el trabajo que hace para ayudarnos, para educarnos. Este, si pudiera cambiar la diapositiva. Gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Siguientemente, les vamos a proveer la información de cómo contactar el, nuestro centro hispano-latino de capacitación y asistencia técnica. Este, si necesitan un certificado de asistencia, por favor, mandarle un correo electrónico a Maxine Henry, a Maxine, a nalva.org. Y si quisieran comunicarse con el doctor Pierligi Mancini, pueden encontrar también su correo electrónico en esta, en esta diapositiva. También nos gustaría invitarlos a nuestra Conferencia Nacional Latina de Salud Mental 2020, dando forma a la visión de la salud mental latina, que tendrá lugar en el Hotel Omni en Los Ángeles, California, del 16 al 18 de septiembre. Por favor, visite nuestro sitio web a www.nlbhconference2020.com para enviar una convocatoria de propuestas y para registrarse en este importante evento. Perfecto. Como les dijimos, si no pudimos contestar todas sus preguntas, favor de comunicarse con el doctor Mancini. Y, por último, ahora cada uno de ustedes será redirigido a otra página web para completar la evaluación. Apreciamos su participación. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotras. Así que, por favor, tómense un momento para completar la evaluación. Gracias nuevamente por unirse a nuestro seminario web, cómo el aislamiento social, la soledad y la inseguridad afecta a las personas en recuperación de adicción y salud mental durante el COVID-19 y qué hacer al respecto. Muchas gracias y que pasen un buen día.